ingresamos y seleccionamos la opción cursos elegimos la moneda a pagar seleccionamos los cursos a capacitarnos los cursos que seleccionemos se añadirán al carrito de compras podemos acceder al carrito de comprar por ambas opciones y visualizar los cursos que seleccionamos tenemos la opción de borrar y de añadir más cursos luego actualizar el carrito para guardarlo añadido se puede solicitar la opción de envío de certificado seleccionamos la opción de envío y agregamos los datos le damos actualizar para que grave el envío volvemos a seleccionar la opción de envío y ya mostrará la dirección asignada le damos en finalizar compra completamos los datos solicitados puede solicitar el tipo de comprobante que desee boleta o factura existen dos tipos de pago transferencia bancaria y tarjeta de crédito o débito seleccionamos pagar ingresamos los datos de nuestra tarjeta nuestra página es 100% segura para pagos por transferencia se muestran nuestros detalles bancarios los mismos detalles nos llegará a nuestro correo y